Hola, muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Les saluda J.H. de la Cruz y Mariana. Hola, aquí estamos con la mona y con Sin Nombre. Aquí estamos. Sin Nombre nuevamente. Vea, hace rato Sin Nombre no nos acompañaba. Sin Nombre estaba alcanzando, pero hoy volvió y tiene a la amiguita la mona, mire. ¿Cómo llora la mona? La monita. Bueno, Sin Nombre va a decir alguna palabra. Sin Nombre lo quiere saludar. Entonces vamos a ver qué nos dice Sin Nombre. Hola, mis queridos amiguitos. ¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Pues yo estoy feliz. Estaba alcanzando, pero hoy J.H. me sacó. Me sacó nuevamente y es un milagro. Y qué privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga a todos. Les quiero mucho. Y hago parte de la familia de jóvenes hoy. Tengo una amiguita que se llama Mona. Mona. Veanla, Naila, Mona. Bueno, eso fue todo. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao. Chao.